Atención que el puchero 23J tiene nuevas noticias y la primera de todas, lo van a ver ustedes en pantalla, es el recurso de operación que se va a hacer aquí en Madrid. Ahí lo tienen amigos. ¿Por qué se va a hacer un recurso de operación? Porque se ha denunciado que no se cumple la ley electoral a hacer el escrutinio según marca la ley. Sí, pero claro, amigos, ¿saben ustedes dónde va este recurso de operación? Pues va directamente a la audiencia provincial y fueron los jueces de la audiencia provincial los que no cumplieron la ley a la hora de hacer el escrutinio. Porque claro, si los jueces tuvieran en cuenta las siguientes imágenes que ustedes van a ver, ahí se nos la ponen en pantalla, de los sobres cerrados que demuestran que no se hizo el escrutinio, pues lógicamente admitirían estas denuncias a trámite para dar la correspondiente sentencia ante un artículo de la ley electoral que no se ha cumplido. Vamos a verlo. Me he encontrado con este sobre que está sin abrir. Hemos ya chequeado, mi barrio por abajo. Estamos hablando de la ley de San Pedro. Esta mesa está sin abrir, 171. También ocurre lo mismo, 172, de la ley de San Pedro, que también está sin abrir. Sobre sin abrir. Este nos ha sacado el acta. Y bueno, de momento es lo que nos encontramos. Pues amigos, ahí tenemos como no se hizo el escrutinio general, porque esto concretamente es Dávila, ya lo hemos sacado en otras ocasiones, y ustedes han visto que no se hizo el escrutinio general. También hemos visto fotos de actas, por ejemplo, como la de Pamplona, y hemos visto actas donde faltan datos o actas donde directamente no se ponían los datos y luego no se firmaban. Vamos a ver un ejemplo de ello. Ahí se lo ponen, ahí lo tienen ustedes. Ahí se lo ponen más cerca. Actas donde directamente no está bien rellenada, sino se ha hecho en condiciones. Ahí lo tenemos. Se faltan datos a ese acta y ustedes habrán visto, por ejemplo, ahora está gobernando un partido, Pitlultarra, directamente en Pamplona. Señora Laujo, teniéndole a usted, aquí hay recursos de operación, porque los jueces dicen que sí se ha cumplido la ley, que se ha hecho el escrutinio general según marca la Loret, cuando aquí tenemos vídeos que efectivamente no se ha hecho. Porque no han sumado todas las actas según marca la ley. Y se han tenido en cuenta los datos de Indra, que eran provisionales, a la hora de directamente hacer los definitivos. Y también hemos visto que Indra no podía haber sido contratada por el gobierno español, porque había hecho una estafa, que ha sido ratificada ese delito por la Audiencia Nacional, y una empresa que ha estafado al Estado español no puede ser contratada por el Estado español. O sea, tenemos dos vertientes. Una empresa que hace el escrutinio general, que no la tenía que haber hecho porque la ley no le deja, y luego tenemos que no se hace el escrutinio general y se tienen en cuenta los datos de una empresa estafadora, y además los jueces dicen que no pasa nada, cuando hemos visto ya pruebas suficientes aparte de su famoso informe. Bueno, ojalá tuviéramos dos vertientes nada más. La realidad es que son muchos los factores que confluyen en estas irregularidades electorales, la instrumentalización también de los recursos del Estado con fines electoralistas, todas las irregularidades con respecto al tema de correos, que claramente por los testimonios de los ciudadanos se han sectorizado los recursos para que se entregue la documentación para votar en determinadas zonas, y en las zonas de voto con Salvador no se repartió convenientemente esa documentación. Eso lo tenemos hasta incluso en palabras del propio alcalde, por ejemplo, de Boadilla del Monte. En fin, son muchísimos los factores, ¿no? Lo cierto es que siempre nos están diciendo, bueno, muy bien que estés denunciando y que estés demostrando, pero esto se va a denunciar o no. Esto se ha denunciado al siguiente día. Es más, esta denuncia que acabamos de ver, don Jesús, se interpuso el mismo día del escrutinio, el día 28 de julio, el día 29, perdón, el día del escrutinio general, el sábado 29 de julio, inmediatamente al observar todos estos ciudadanos que realmente no se estaba haciendo el escrutinio general, que además tiene tela lo que ha hecho la Junta Electoral Provincial de Madrid, porque puso todas las urnas a casi 40 metros de distancia para que realmente no se pudiera ver, y además prohibió la grabación para que tampoco se pudiera captar. No obstante, sí que, a pesar de eso, sí que hay imágenes, y se puede ver perfectamente por el testimonio de las propias personas que estaban presentes ese día, 29 de julio, en el pabellón de convenciones de Casa de Campo, que no se hizo el escrutinio. Directamente lo que se hizo fue tomar, como usted bien dice, los datos provisionales de INDRA, que esto está expresamente prohibido por la Junta Electoral Central. Tengo que anunciar, además, que también en Asturias se ha denunciado, en Málaga, en Granada también, en Segovia se está preparando la denuncia, y con esta denuncia se ha puesto el preceptivo, también informe pericial, se ha acompañado el informe pericial. También necesitamos, por supuestísimo, aprovecho la ocasión, don Jesús, para que la ciudadanía nos ayude en este escrutinio popular, ya que en el día de hoy, en Cantabria, nos han autorizado a acceder a las actas para fotografiarlo. Esto es realmente una cosa muy trascendental, el escrutinio popular, porque es lo que nos permite acceder a esas actas y verificar que realmente los resultados provisionales, o por lo menos los resultados que nos han dado como definitivo, coincidan realmente con las actas físicas. Así que necesitamos, en Cantabria y en Valencia también, necesitamos, por favor, ciudadanos, que colaboren entrando en la web del Observatorio por la Transparencia Electoral y también en el grupo de Telegram España es Nuestra, para conformar esos equipos de ayuda para el fotografiado de estas actas. Bueno, yo creo que hay que cumplir la ley y que el escrutinio general se tiene que realizar. De hecho, hasta que no llegó Vox, no se empezó a pedir el escrutinio general. Y es que nos enteramos de que se daban por buenos los resultados provisionales cuando la ley dice de manera expresa lo que hay que hacer. Y yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a pedir que se hagan las cosas como marca la ley. Coincido de todas formas con Don Gabriel en que el 23J es cierto que tuvo una serie de particularidades muy curiosas, cuanto poco curiosas. El caos que se produjo en Correos por las cuestiones logísticas, pero es cierto que ese caos no se produjo en todas las calles igual. Que se averiaron, curiosamente, también unos trenes que venían a Madrid. O sea, pasaron muchísimas cosas que yo creo que una vez que ha pasado este tiempo... Gracias a Dios, no los explotaron esos trenes, por suerte. Madre mía, madre mía. Pero yo creo que sí que es cierto que una serie de cuestiones sí que pudieron influir, porque estamos hablando del porcentaje de voto para que se decantaran unos escaños u otros era muy pequeño. Y cuando se tiene todo el poder del Estado, pues yo creo que todos los ciudadanos tenemos que exigir a las autoridades que se cumpla cuanto menos lo que marca la ley. Y si hay que hacer el escrutinio y se tienen que abrir los sobres, se tienen que abrir y punto. Y ya está. Es que tampoco hay que tener miedo a ver lo que hay. Que muchas veces, yo creo que también, aunque no sea de mala fe, yo muchas veces tampoco creo que todo sea mala fe, pero sí que hay una cierta soberbia por parte de aquellos que tienen que realizar una serie de trabajos en los escrutinios. Y muchas veces también pueden ser errores, pero la desconfianza surge en el momento en que tú no cumples con todo el procedimiento. Hay que cumplir con todo el procedimiento y no tenerle miedo. Entonces, si se tienen que abrir los sobres, se abren. Que hay que comprobar si el error humano existe cuando se pasan los resultados a las tabletas. Que yo lo he vivido, yo he estado y he encontrado errores. Y errores significativos. Entonces, yo creo que porque se hagan las cosas bien, no hay que asustarse. Lo que tenemos que hacer es exigir a todos aquellos que participan en el proceso, que pueden ser jueces, pueden ser funcionarios, puede ser personal contratado, toda esta gente que está trabajando por y para el procedimiento, pues tienen que realizar las cosas con transparencia. Y cumpliendo, como he dicho anteriormente, cumpliendo simplemente y de manera estricta lo que marca la ley. Creo que cumplimos la ley. Lo que sí que tenemos es una ley que se hizo en el año 77 y es anticuada. Es anticuada para los nuevos avances tecnológicos, esto lo he dicho infinidad de veces, que no contaban ni con internet, que no existía, ni para poder procesar todos esos datos con la rapidez que se hace ahora. Y a mí me cuesta entender todo esto, porque es sembrar una duda, con un interés político, obviamente, para poder decir que esos datos y sobre todo nuestro sistema electoral no es del todo transparente y que algo queda en el ambiente. Y me cuesta entenderlo porque he estado en muchos procesos electorales. ¿En cómo? Yo he estado también. Yo he estado también y yo creo que se tiene que cumplir el procedimiento. Vale, si no lo pongo en duda lo que hayas estado tú. Pero yo te estoy diciendo, en mi caso, que están muchísimos, se pasan los datos. Efectivamente se ha realizado un acta, porque así lo marca la ley y va sellado. Pero efectivamente, porque la tecnología entra, avanza, se pasan esos datos a través de una tablet. Los que ponen en el acta, los datos se toman de lo que ponen en el acta, no se dice viva voz, sino lo que se pone en el acta es lo que va a la tablet. Y hay veces que se equivocan. A la tablet. En todo ese proceso, aparte de numerosos ojos de diferentes partidos, más los miembros de la mesa que lo verifican, que son ciudadanos, que no son de ningún partido. Son ciudadanos que les ha tocado, por sorteo, que estén y digan y convaliden esos datos. Aparte de los que están de los de diferentes partidos. Entonces, de verdad, sembrar las dudas sobre nuestro sistema, que es además envidiado. No voy a utilizar la palabra envidiado, pero se ha llevado en numerosos países europeos y en otros países en vías de desarrollo, copiar nuestro sistema electoral para poner esas dudas sobre sistemas latinoamericanos y que nos vengas a traer, porque eres tú realmente, Gabriel, el que estás dando y infiltrando estas investigaciones. Pues la verdad, yo me siento muy orgullosa. Nuestro sistema electoral nunca ha habido ningún problema. Y lo que sí que veo es un interés político por poner una cuestión en unas elecciones que han sido limpias, transparentes y de acuerdo a la ley.